Medina, me informan que ya el medicamento se encuentra en el Hospital Infantil Federico Gómez, que va llegando el medicamento. Yo les he escuchado un día telefónico y digo que esto es una burla, una burla más de este, pues yo digo que de este gobierno no se vale, no se vale que jueguen, que jueguen con la eternidad de los niños. Ya vieron lo que pretendemos hacer y que casualidad, como siempre, como siempre, llega el medicamento cuando actuamos. Ya esto, ya rebasó, seguimos en las mismas hasta que no se dé una solución a esto. Ahorita voy a mandar una imagen directamente del hospital, está un papá también... ¿Quién les confirma que llega el medicamento? ¿Quién les confirma que llega el medicamento? ¿Quién les confirma el medicamento? ¿El secretario de gobierno de la Ciudad de México? ¿Exactamente él? ¿Y les garantiza que haya abasto suficiente? No está garantizado la abasto suficiente, es por eso que seguimos en la misma. ¿Qué van a hacer aquí en el aeropuerto? Mira, ahorita vamos, que me voy a poner un acuerdo con los demás papás, seguimos en lo mismo, hasta que no haya una respuesta ya a nivel federal, en este caso, si lo estoy diciendo concretamente al presidente de la república, que él dé un comunicado, especialmente que sea él directamente él, no nos vamos a mover de aquí. ¿Qué medicamento es el que llegó? Llegó la vincristina al hospital Federico, vamos a constatar que sea cierto que no nos vaya a la mente, ¿verdad? ¿Qué no estaría? En relación con el otro temozolamida, ese sí está en desabasto, que lo iban a checar porque no estaban enterados, que no había medicamento. ¿El hecho de que hicieron que era local, en ese general, qué garantizaron? No me garantiza nada, porque ya él ya nos conoce, esto ya es la octava vez que pasa, entonces ya esto ya, ya no vamos a retroceder, vamos a esperar una respuesta del presidente de la república. Muy bien, pues a suerte vamos a mover, vamos a moverle los papás.